Este mes podrían arrancar las divisiones de la Policía Rural y Turística en la capital del Estado, informó el director de la Policía de Proximidad Social, Jorge Muñoz Franco, acción que busca atender a los habitantes de las comunidades y a los turistas que visitan el municipio Patrimonio Cultural de la Humanidad. Espero la semana entrante ya la Secretaría de Seguridad Pública del Estado está por equipar nuestra base de Fernando Villalpando, todo el mobiliario les corresponde a ellos y estaríamos trabajando 24 horas policía estatal, 24 horas policía metropolitana y 24 horas policía de proximidad. Tenemos la primer subcomandancia rural, que junto con Guardia Nacional, que ellos están instalados ya en Francisco y Madero, podemos hacer toda esa herradura, hacer un recorrido de vigilancia entre ambas corporaciones, Guardia Nacional y nosotros, y que sea la zona rural, antes se cuidaban solos, pues ya estaremos más cerca de ellos las 24 horas del día. La Policía Turística estará integrada exclusivamente por mujeres que saben inglés y fueron capacitadas en Historia de Zacatecas. Tenemos gente recién egresada del Instituto de Formación Profesional, me refiero a que sea personal femenino por ese trato amable, pero ya va implícito algo más, un poco de inglés, un poco de historia de Zacatecas, para que no cuenten mentiras. De acuerdo con autoridades municipales, solo están a la espera de que la Secretaría de Seguridad equipe las comandancias para iniciar operaciones. En el caso de la Fernando Villalpando, en cuanto se reporte Policía Estatal y Metropolitana con el mobiliario también, nosotros ya estamos ahí, pero estamos con nuestros horarios de 12 por 24, entrando ellos estaríamos trabajando cada quien con 24 elementos y un comandante. Para Sistema Informativo CISART, Ivette Martínez Godoy.